Me calaste hondo y ahora me duele Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Y decía que bonito era vernos pasear Queriendonos infinito pensaban siempre ser igual Como lo permitimos que lo que hicimos tan mal Fue este orgullo desgraciado que nos supimos tragar Y engañame un poco al menos Y que me quieres aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Te subieron a hacer reír Y que lo único que te importa Es este pobre infeliz Me calaste hondo y ahora me duele Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y nunca vuelve a pasar Y el día en que yo me muera Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Se llore frente a mi ataúd Que esta herida en mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Y estará desesperada Hasta que te venga a llegar Me calaste hondo y ahora me duele Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Muchas gracias Muchas gracias Señores y señores Beto Cuevas Rafael Rafael Gracias 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 Llegas Gracias Gracias Álvaro